Julián Gil pide que dejen a Marjorie de Sousa vivir su vida. La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin, pues desde que decidieron separarse la custodia por el pequeño que tuvieron los ha mantenido en una batalla legal. Apenas estas semanas te dimos a conocer que el actor argentino envió un mensaje a la venezolana para que lo deje ver a su hijo, pues él dejó las instancias legales para lograr un acuerdo con ella, aunque no ha podido realizarlo. Sin embargo, el actor volvió a sorprender con sus declaraciones, pues en esta ocasión lanzó una petición especial, que lo dejen de cuestionar sobre el mismo tema. Julián Gil, quien siempre se ha mostrado accesible a la prensa que lo espera a las afueras de Televisa San Ángel, en esta ocasión no soportó el tema de Marjorie de Sousa. Yo creo que ya las preguntas de «ya están de más». Yo creo que ya deberíamos de empezar a cerrar el tema porque ya ni siquiera ustedes saben qué preguntar acerca del tema, aseguró el actor. Además de eso pidió que no lo fastidien con las mismas preguntas, es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas ya les iremos diciendo, puntualizó. Incluso dudo de sus capacidades como periodistas porque la verdad. Me hacen preguntas que no tienen ningún tipo de sentido, bueno, preguntas que no tienen que preguntar y después de eso, otra pregunta para crear veneno, la verdad es que ya yo creo que está de más, entonces ya saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces esperemos que el tiempo decida y hablamos de aquí a unos años, porque de nada vale seguir hablando si vamos a estar en lo mismo, finalizó. Julián Gil, Marjorie le hace daño al niño con su actitud. Julián Gil volvió a hablar sobre sus interminables desencuentros con Marjorie de Sousa en relación con la posibilidad de ver al hijo que tienen en común, Matías. Julián Gil volvió a hablar sobre sus interminables desencuentros con Marjorie de Sousa en relación con la posibilidad de ver o frecuentar al hijo que tienen en común, Matías Gregorio, de cuatro años de edad. De nada valen los testimonios cuando el niño va a crecer, ha seguido y seguirá creciendo en un hogar en donde se le va a contar una historia que es la que la mamá quiere que el niño sepa, dijo a la prensa hace pocas horas. Julián Gil hizo hincapié en que cree que la madre del niño no debe contarle una historia ajustada a los hechos. «Matías, él no sabe mi historia. La sabrá. Me sentaré. Y hay evidencias, ya está todo ahí documentado, pero el niño como todos los niños que se crían en un hogar donde no existe la alineación parental, lo está haciendo, bajo una historia que no es la historia verdadera», agregó el actor. Julián Gil afirmó que está convencido que Marjorie de Sousa, con su actitud, le hace daño a Matías Gregorio. «Yo dudo que ella le diga, papi te busca y ha estado tratando de buscarte lo que pasa los abogados no quieren que tú lo vengas a buscar. Esa no es la historia. ¿Cuál es la historia que tú crees que ella le debe estar diciendo? Que papá lo abandonó, que papá no quiere saber de él y eso es lamentable. Eso no hay vuelta atrás, pero eso es un daño que se le hace al niño. Eso es violencia», sentenció.